Bueno, seguimos con más temas aquí en 24 Horas y momento de abordar a Aníbal, una realidad que nos golpea realmente a todos. Te lanzo a vos una pregunta y a la gente que está del otro lado también. En Paraguay, hoy en día, a esta altura del campeonato, como diría un viejo amigo, la prioridad puede pasar a ser la construcción de un puente. No me respondas. Les pregunto a ustedes también. ¿La construcción de un puente es la prioridad? Esperen también, se preguntarán por qué estoy preguntando esto. Tengo otras preguntas para hacerle. En un país en donde la gente muere por falta de terapia. ¿Falta de medicamentos? Claro, es necesario un puente. En un país en donde acceder a la vivienda propia es un verdadero drama y el tema de los damnificados así lo demuestra. ¿Es necesario un puente? Y también en un país. Te agrego algo más. Sí, señora, a ver. ¿Donde se caen las escuelas y colegios? ¿Donde hoy en día 500 escuelas, 500 instituciones del sector público están con peligro de derrumbe? O por lo menos presentan algún problema de infraestructura. ¿Es prioritario un puente? Esa es la pregunta que nos hacemos, señora, señores. ¿Por qué apuntamos a esto? Porque hay un megaproyecto que busca la creación justamente de un puente que va a costar atención. 180 millones de dólares, traducidos a 1,101,600 millones de guaraníes. ¿Esto qué puede reedituar? Hablábamos del tema de la salud. Más camas en terapia intensiva se puede conseguir con esta plata. Haciendo un cálculo, Aníbal, de si cada cama cuesta 100 mil dólares, con 180 mil dólares, plata sobre plata, hacemos 18 camas de terapia intensiva y salvamos de casi una muerte segura a mucha gente. Es mucho. Es mucho. Es mucho lo que podemos hacer en ejes que son realmente muy importantes para la gente. Y que son verdaderamente prioritarios. Me parece que sí. Salud, educación, por sobre todo. Exactamente, y vivienda. Justamente te quería hablar de eso. Te quería preguntar justamente a vos, ¿qué podemos hacer con esta plata? Según datos y cálculos que hicimos, casi podemos hacer 14 casas para 14 paraguayos a un costo de 80 millones de guaraníes. Pero ¿quién está detrás de toda esta historia? O sea, ¿quién es el beneficiario? Y aparece Carlos Conrado Heckel Alfaro, un empresario multirubro que tiene empresas, combustibles, azúcar, transporte fluvial, productos plásticos también. Y este señor que aparece ahora en la fotografía, tiene una conexión bastante llamativa. Yo hasta donde sé es, no sé si sigue siendo, asesor ad honorem del presidente Mario Apto Benítez. Entonces, exactamente, ad honorem significa que no cobra, o sea, no es una persona que está recibiendo dinero alguno por esa función que está cumpliendo. Pero tiene acceso a información privilegiada. ¿Asesor económico es? Asesor económico. Participa ahí directamente. Mira, está sentado a la derecha de Mario Apto Benítez, nada más y nada menos. Pero, lo que te cuento, no termina allí. Porque él en la zona de influencia, es decir, en lo que va a ser el extremo del puente hacia la zona de Chacoí, atiendan bien, tiene 1.200 hectáreas en ese punto. Qué bueno, ¿no? Que un puente llegue al lugar en donde vos tenés un complejo de empresas. ¿En qué te puede beneficiar? Muchísimo. O sea, ¿y no hay otro sector donde se podía estar enclavado al puente? Vos sabés que mucho se trató de trazar puntos equidistantes a ese lugar, pero todo lleva a que este proyecto pueda desembarcar en el predio de Carlos Conrado Heckel Alfaro. Esta es la situación que se presenta. Sus empresas mueven muchísimo dinero a nivel gubernamental. Imagínate, 180 millones de dólares. Todo lo que el pueblo paraguayo puede mejorar en cuanto al monto que estaría conllevando la construcción de este puente. Licitaciones a su empresa por doquier durante mucho tiempo. Esto es lo mismo que pasaba y se criticaba al gobierno de Horacio Cartes, que había designado impuestos claves, también como asesores, ad honorem, a sus gerentes de empresas que terminaban de alguna u otra manera involucrados también en determinados negocios. Exactamente. Porque tenían información privilegiada. Vos sabés que sí. Y es llamativo el caso de que una persona que en el año 2007 ha sido imputada por cometer delito ambiental, Heckel es un conocido empresario del rubro del azúcar. Sí. Está justamente ahí el estero Ororú, ubicado allá entre Nueva Londres, Coronel Oviedo y San José de los Arroyos. La empresa que él explotaba secó ese estero. Entonces, en su momento, el fiscal del caso, Alejandrino Rodríguez, lo imputó justamente por atentar contra el ambiente. O coincidencia, esta historia quedó en el famoso Opareí. Y hoy en día aparece cumpliendo este cargo ad honorem, en este sentido. Incluso se mencionó que iba a ser secretario privado o secretario general, pero iba a estar ahí con el presidente Mario Abdo Benítez en el Palacio de Gobierno. Exactamente, iba a estar ahí, iba a ser el jefe de gabinete. Jefe de gabinete. Iba a ser en su momento. Y él tiene, en esa primera reunión justamente de los ministros de Mario Abdo Benítez, él estuvo presente, haciendo apuntes, estudiando costos, viendo qué es lo que se puede hacer. Entonces, señora, señor, me imagino usted estará pensando en casa si es prioritario realmente un puente o es prioridad conseguir camas para terapia, aulas para niños o viviendas para aquellos paraguayos que no tienen la suerte de hoy en día tener un techo propio. Y para ir cerrando esta charla, sin decir evidentemente otra cosa más que esto, Conrado, un nombre que nos lleva a épocas pasadas, quien llamaba monje negro, y Conrado otra vez en esta época de la democracia llamativa, ¿verdad? Son coincidencias. Si usted no cree en las coincidencias, pues vaya creyendo en ellas. Y aparentemente. Breve pausa. Ya venimos enseguida.